La presidenta estatal de esta concesionaria de taxis advirtió que el servicio Uber está por llegar al Estado. Esta empresa internacional que opera a través de una aplicación móvil y ofrece a sus clientes la posibilidad de conectar directamente con los choferes particulares que realizarán sus traslados. Por supuesto, el líder José Luis Guerrero de Línea Dorada rechazó la llegada de Uber a León. Advirten que no permitirán el servicio y pedirán apoyo al gobernador Miguel Márquez Márquez para evitar la llegada de Uber. Vamos a ver qué pasa con esto. Esto dijo el dirigente de los taxistas del Estado de Guanajuato, Línea Dorada. Tiene que haber un ajuste tarifario. Lo que, como ustedes saben, aquí en Uber hay un total descontrol. Nadie se hace responsable de alguna denuncia, nadie se hace responsable de la identidad del chofer. ¿Y cómo puedes detectar a un trabajador en un carro particular? Pues es muy difícil y delicado, sobre todo. El riesgo que implica lo tenemos que hacer ver a la autoridad. Bueno, hasta dice que esto puede dar lugar a una infiltración de la delincuencia. Se defienden cotos de poder definitivamente. José Luis Guerrero también dice que la aplicación Taxi Seguro aquí en León dejará de funcionar debido a que en los próximos días se pondrá en marcha una aplicación para smartphone, también para dar mejor servicio a los clientes. De nuevo el líder de taxistas. Porque ya entra en la violación de la ley y el reglamento de tránsito y transporte del Estado. Entonces no puede entrar de ninguna forma. O sea, no encuadra, pues. ¿Cuál sería el impacto económico para ustedes? A nosotros nos preocupa mucho porque sin duda es nuestra fuente de trabajo, nuestro modo de vida y es lo que tenemos que cuidar. Hoy en día todos los trabajadores del volante estamos preocupados, muy preocupados por este tema. Debo comentarles que mucha gente ha ido a la oficina de un servidor a decir, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿qué vamos a hacer? Estar más unidos que nunca y prepararnos para lo que viene.